¡Eh! Si me gusta pasé, si tu cuerpo me acompañé Solo me gusta descansar, si cuando tú me abrazas Caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti Si me gusta deshombré la mirada que hay en ti Ya no sé, ya no sé si mi velocidad que un sentagero se me hace mal Por aquí si yo te olvidar, lo único es que tú debes No sé si acerro, te hace cruzada y al ser yo ¡Ahhh! Por eso ríe Me llamo todos los días Me llamo de pellejo Pero me siento feliz Me llamo de pellejo Seguro me ponido mi amor Seguro me ponido mi amor Por eso ríe Me llamo todos los días Me llamo todos los días Me llamo de pellejo Me llamo todos los días Me llamo de pellejo Me llamo tutti Seguro me ponido mi amor Seguro me ponido mi amor Seguro me ponido mi amor ¡Si voy a hacer el mundo! ¡Gracias!